¡Suscríbete! 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 Yo quiero que me toque una comida, quiero que la baile Maribel Quiero ver tu una cosa muy bonita, volviendo los pies Yo quiero que la noche está muriendo, la luna la dejó Y tú te vas, mi hija, me muero yo, cuando se quita el hielo Quiero borrar pa'l mar, que se quita tu caminita, me hace bailar Yo quiero que me toque una comida, quiero que la baile Maribel Quiero ver tu una cosa muy bonita, volviendo los pies Yo quiero que me toque una comida, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu una cosa muy bonita, volviendo los pies ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, hermano! ¡Bailando sabroso! ¡Bola, bola, bola! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡A bailar, 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 bailar! ¡Y eso! ¡Bailando sabroso! ¡Vamos a la cadena, vuela la pinula! ¡Vora, vora, vora, vora! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Vaya Rosa Rosa! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito es lo bonito de esta noche! Muchas gracias por acompañarnos. Estamos bien contentos por la invitación a este segundo festival del ceviche. Bueno, para toda la raza, un saludo cordial. Muchas gracias. Ustedes también vienes bailando en la playa. Con todo el gusto para toda la raza, un saludo cordial. Muchas gracias. Vamos a continuar con más de la música. Con ser más grandes para todos ustedes. Con cariño. ¡Ale, saludos chicos! Saludos chicos. ¡Ale, saludos! ¡Ale, saludos! Sigue más de las temas, más de las grabaciones de este momento. El zorro total es vivo. Amigos del paso del humo. La música del zorro. En cuantos minutos viene la música de la sonora dinamita. Sigue vamos avanzando. Sigue vamos a escuchar el sabor. Para que usted vaya y goce de esta noche. ¡Oscar, doctor! ¡Oscar, doctor! ¡Ale, saludos! ¡El remedio! ¡Ale, saludos! Ya me ha ido bien a la música de la sonora dinamita. Bueno, para todos ustedes, para que sepan dientes. Mientras tanto, sigan la miento, sigan el saborcito. Mientras que se haya bonito, venganse a bailar. El boleto se siente en taquilla. Esa noche, presento la música de Oscar Mundial y su grupo El zorro. La regañona, es un placer a mis amigos. Listo número 24. ¡Vamos a bailar, venga! Y esto, para todas las regañonas. ¡Y vamos a ver! ¡Vamos a bailar, amigos que nos deciden! ¡Qué cosa! ¡Vamos a bailar, mi linda chiquita! ¡Estaba yo, tranquilo como siempre! ¡Muy contento de ver a mi vida! ¡Vivir a mi vida! ¡Que de sus amas se coneste llora! ¡Que de su mamá! ¡Que de su mamá! ¡Que de su cara la tengo a la persona! ¡Que lo le cambió! ¡Suscríbete al sol! ¡Que de su cara la tengo a la persona! ¡Que de su mamá! 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 ¡A ti, señora! ¡Embra de la loma! ¡Ven! ¡Prodesión de la vida! ¡Corsa! ¡Pero juntos! ¡Ven! 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 ¡Ven Y ahora, bailamos. 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 Y ahora, bailamos.